El diplomado ofrecido por la ESARC en vivienda colectiva contemporánea. Ese diplomado, así como el anterior, consta de un módulo teórico, de dos talleres intensivos, de un laboratorio de proyecto transversal, de un módulo de urbanismo y género, de unas rutas por la ciudad de Guadalajara y finalmente de unas conferencias impartidas por reconocidos arquitectos y urbanistas especialistas en vivienda colectiva. En este diplomado veremos cómo el tema de la vivienda colectiva nos acerca a una visión de ciudad más densa, justa, accesible y igualitaria.